Atención trabajadores, a punto de ser ley de la República, el proyecto que reconocerá las horas extras a partir de las 9 de la noche. Actualmente la jornada laboral de Irma va de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El proyecto contempla disminuir una hora la jornada laboral. Se ha logrado un consenso y el apoyo del gobierno nacional para que le dé la suficiencia financiera para que sea desde las 9 de la noche tengamos horas extras para los trabajadores como un derecho adquirido de la clase obrera de nuestro país. A pesar de que la reducción es solo de una hora, senadores aseguran que esta beneficiará a los trabajadores. Creo que no podemos abandonar una reivindicación de los trabajadores en materia de jornada laboral. A este proyecto solo le falta un debate para hacer ley de la República.